En las cámaras de seguridad quedó registrado este hurto a mano armada frente a la base aérea de Melgar en una serviteca. Mientras un sujeto amenaza con un revólver a sus víctimas, el otro le requisa y lo despoja de todas sus pertenencias. En este video vemos cómo la inseguridad aumenta cada día en el municipio de Melgar. Con sus víctimas reducidas en el piso, buscan dinero, celulares, prendas, todo lo que había en el vehículo de valor fue hurtado por estos dos sujetos. Melgar Noticias te informa Paz.